Música Cuando asumimos la dirección ejecutiva del Seguro de Salud, Senasa, encontramos una cartera de afiliado de 5 millones en ambos regímenes y planes, por los que nos comprometimos a aumentarla. En contexto general, podemos decir que encontramos una institución organizada, pero que teníamos que mejorar en algunas áreas para de esa manera brindar servicios oportunos a nuestros usuarios y afiliados. Durante este primer año de gestión, afiliar 2 millones de dominicanos al régimen subsidiado era la meta, pero lo superamos con más de 2 millones de ciudadanos logrando, con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, de todo el Gabinete de Salud encabezado por nuestra vicepresidenta Raquel Peña, que la mayoría de los dominicanos que no estaban incluidos en la seguridad social pudieran acceder a los servicios de salud en cualquier parte del país. Actualmente, contamos con más de 7 millones de afiliados en ambos regímenes, lo que nos convierte en la ARS más grande en la República Dominicana. De la misma manera, logramos incrementar nuestra cartera de afiliados con planes complementarios en un 82% y un 28% nuestro régimen contributivo, además de aumentar los prestadores de servicios de salud contratados. Dentro de las innovaciones que hemos realizado, creamos el proyecto EVA para la detección temprana de los casos de cáncer cérvico-uterino y el programa nutricional a adultos mayores en el que evaluamos las necesidades nutricionales de nuestros afiliados mayores de 65 años. De la misma forma, fortalecimos los programas de Senasa Cuida de Ti, Círculos Comunitarios de Salud, Senasa Contigo y programas de Nefroprotección. Realizamos la campaña Uniendo Voluntades junto con la Primera Dama, la excelentísima Raquel Albaje y el Servicio Nacional de Salud para motivar a los ciudadanos a realizarse exámenes rutinarios para detección temprana de cáncer de próstata, mama y cérvico-uterino. Desde agosto del 2020, hemos firmado más de 30 acuerdos con universidades, sindicatos y fundaciones con el firme objetivo de aunar esfuerzos y seguir acercando nuestros servicios de salud a todos los dominicanos. Nuestro fuerte compromiso con la excelencia y la calidad nos hicieron merecedores del reconocimiento oro del Premio Iberoamericano de Calidad, lo que nos convierte en la única ARS del país en lograr este reconocimiento internacional, el cual recibimos con mucha honra de las manos de nuestro señor Presidente de la República, el excelentísimo señor Luis Abinader. Como parte de los logros de este año, ganamos el primer lugar en el Maratón de Innovación Gubernamental. Realizado por el INAP, además, obtuvimos la certificación NORTIC B2 2018 sobre accesibilidad web del Estado Dominicano por parte de la óptica. Como parte de las acciones preventivas contra el cáncer de mama, realizamos sonomamografías a más de 600 mujeres garantizando la cobertura completa en estudios mamográficos, sonografía y afiliación a mujeres que presenten alguna lesión. Dentro de los planes que nos hemos propuesto, queremos continuar mejorando la calidad y rapidez en la atención a los usuarios, ampliar los beneficios que reciben los afiliados, aumentar la red de prestadores y continuar siendo la ARS más grande de nuestro país. Queremos llevar a CENASA a los Estados Unidos para que los dominicanos que residen en este país puedan venir a la República Dominicana a atenderse con una excelente cobertura y servicios de calidad. CENASA es una institución que impacta directamente a la sociedad porque es la encargada de administrar el riesgo de salud a más del 70% de la población dominicana y garantizar el acceso digno a la salud de los ciudadanos sin importar su condición económica o social. Cuando un ciudadano tiene el seguro de CENASA, siente la tranquilidad de que ante cualquier enfermedad puede ser atendido en cualquier parte del país y ese es el mayor aporte que desde CENASA ofrecemos, un acceso a la salud de manera oportuna y con calidad. porque la salud no es un privilegio, sino un derecho de todos.